Bien, bien, bien. Doctor, sos representante, creo, convencional de las doctoras Sara y Esther Oliveira. Sí, 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 así mismo. Y creo que hay una denuncia en contra, no sé si en contra ella, de una ciudadana, Alejandra Hogbard, algo así, con relación a un producto que creo que fue utilizado por las doctoras en una cuestión, no sé, estética, ¿verdad? Exactamente. Si realmente no hay una denuncia contra mis clientas, ¿verdad? Lo que sí hay es un pedido extorsivo que se viene realizando hace varias semanas de dinero a cambio de un silencio. A lo cual mi representado, obviamente, buscando cuidar su imagen, ya que hoy en día cualquiera puede publicar cualquier cosa en las redes sociales y sea o no cierto, te aceita, primeramente accedió. Pero luego esta extorsión se dio de manera continua y sistemática, a lo cual yo le recomendé, cuando ya comenzó a ser víctima de esa extorsión, que corte inmediatamente que nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente. Y bueno, me sorprendió porque posteriormente me llamó esta señora, me escribió, mejor dicho, y conversamos. Y le dije yo que si realmente ocurrió algo, tiene los mecanismos legales para utilizarlos, ¿verdad? En averiguación del hecho. Y ella le había dicho que no, que no iba a hacer nada, que esto, que lo otro. Y por lo visto no le gustó mucho el hecho de que yo haya cortado el chorro de dar dinero generosamente y ahora viene otra vez a publicar. O sea que incluso hubo entrega de dinero por parte de las médicas a esta señora que, entre comillas, estaba denunciando. A Alejandra, en síntesis. Sí, 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 él le entregó dinero porque, como te dije, a cualquier médico le afecta un tipo de publicación de este tipo, sea cierto o no. Después le volvieron a pedir dinero y ahí fue donde ella ya se dio cuenta de que no se trataba de algo más que una extorsión. Y bueno, consultó a mi despacho y fue la recomendación que yo le dí. Claro, o sea, lo primero desde tu, desde tu sapiencia, esta es una cuestión extorsiva, si es que pasó y aunque haya pasado, sigue siendo extorsiva, doctor. Porque, o sea, yo voy a denunciar si es que no me da dinero. O sea, ¿qué es lo que eso es? Así mismo, y recibió el dinero que había solicitado inicialmente. Eso es lo que ella, por ejemplo, no cuenta por Twitter. Y como te dije, ella toma esta determinación de supuestamente denunciar cuando ella se enteró a través mío de que yo sí iba a hacer la denuncia. Posteriormente no hice la denuncia porque terminamos en buenos términos esa conversación. Ah, ya, ya, ya. O sea, cuando se entera que vos tomaste la representación de las médicas, ella se acercó y dijo, che, vamos a terminar nomás acá esto. Exactamente. Ella se comunicó conmigo. Alejandra se comunica contigo y te dice, doctor, ¿para qué vamos a alargar si total podemos solucionar con un arreglo amistoso? Algo así. Primeramente se justifica el por qué hizo. Yo le di mi opinión, ¿verdad? Profesional, dije que nosotros también hicimos muchas averiguaciones y no es cierto lo que dice. Y luego de esa conversación, finalmente ella me manifestó que iba a dejar las cosas así como estaba. Pero obviamente le aclaré que no íbamos a dar dinero y que yo iba a hacer la denuncia. Y a pesar de esa comunicación y esa conversación, ella continuó sus posteos en Twitter o en ex, ahora creo que se dice. Sí, posterior a eso, vi que se hizo una nueva publicación, pero aclaro, no sé si esta de ellas fue la hija. Porque yo, como te dije, como pensé que terminó todo ahí. ¿Cómo fue la hija, doctor? Sí. Verá, ya no sé el nombre de la señora y el nombre de la hija, o sea, no distingo. Sí, por lo que vemos en el hilo, doctor, es la hija la que hace la denuncia esta vez en las redes. Sí, quizás la hija no sabe que ya no comunicaron, o sea, que la mamá se comunicó con nosotros. Entonces, yo me pregunto qué clase de persona es que manifiesta algo y después hace otra cosa. Ahora, entonces, por lo que nos comentas, doctor, a ver, al menos en los términos que acordaron o pudieron llegar, difícilmente esto llegue a instancias judiciales. Nosotros habíamos quedado en eso, pero ahora que la hija publicó esto, yo encontré una llamada, pedí a mi clienta justo antes de que ustedes se comuniquen conmigo. No sé qué determinación va a tomar. Ya, bueno, pero a priori, ¿qué se podría hacer, doctor? O sea, ¿qué tipo de acción se podría terminar en lo civil o directamente ya en lo penal? Nosotros vamos a tomar una acción en lo civil de daño y perjuicio, ¿verdad? Y también vamos a irnos en lo penal por infamación y calumnia. Ya, ok. Ya en la parte privada sería, derecho de acción penal privada. Delito de acción penal privada, sí mismo. Tipo, qué cosa en realidad, pues, decir, si es que se hizo mal y te callas por dinero, pues está mal. Y si es que se hizo bien y te callas o dejas de decirme que has ganado por dinero, también está mal, ¿verdad? O sea, de todas formas, recibir dinero para callarte no está nada bien. Y sí, eso, y ¿sabes qué pasa? De repente puede, en otros casos, existir una negligencia media y voluntaria, en otros casos, ¿verdad? Y de repente uno llega a un acuerdo, pero de manera profesional. No por WhatsApp, por giro, hacerle un giro, que esto, que lo otro. Esto ya es un mecanismo más bien que utiliza, se utiliza para la extorsión. Y sí, o sea, realmente es torcido. No sé qué voy a decir, Lucas, pues, yo me voy a callar por esto o por aquello. No sé, no sé. Y independientemente, los productos, o no sé cómo se va a decir, son confiables, no son los que esta señora, en principio, dijo que eran, doctor. Ni a la parte médica, yo no quiero entrar a profundidad, porque a mí no me toca más la parte profesional. Pero sí te puedo alegar que yo tuve conversaciones con doctores y efectivamente no, mi representante actuó de manera correcta y puso los productos que tenía que colocar. Claro, dentro de los parámetros médicos permitidos y conocidos. Sí, y yo tuve, como te dije, las conversaciones que yo tuve con médicos, incluso brasileros, que me acercó a mi cliente, de verdad, el contacto tiene absoluta explicación y por eso creí y decidí tomar el caso. Ya, 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 ya. Lucas, doctor, vamos a seguir de cerca de esto y si hay alguna novedad, esperemos que nos cuentes, por lo menos acá en línea privada, en producción. Claro, necesitamos las órdenes. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. El abogado Diego Tuma, que representa a las doctoras Sara y Esther Oliveira.